Arturo López-Gavito cree que Juan Gabriel está vivo y fingió su muerte. ¿La razón? Porque debía mucho dinero. Para el juez de la academia, el divo de Juárez no murió aquel 28 de agosto del 2016. Y esta es la teoría. Durante una reciente entrevista en YouTube para El Escorpión Dorado, Arturo López-Gavitos, conocido por la crítica en los reality shows musicales a través de varias temporadas, expresó dudas sobre la muerte del icónico cantante Juan Gabriel aquel 28 de agosto del año 2016. A pesar de los reportes oficiales acerca de su fallecimiento debido a un infarto agudo de miocardio, Gavito afirma que nunca ha creído esa versión y sugirió que el cantante podría estar vivo y haya decidido retirarse de la vida pública. Según sus declaraciones en la entrevista, el músico encontró agotador el constante acoso por parte de la prensa y optó por desaparecer de la escena pública para descansar. Arturo cree que Juan Gabriel se cansó de ser asediado y prefirió alejarse de los focos mediáticos. Yo creo que Juan Gabriel está vivo, porque yo creo que se cansó de todo esto. Juan Gabriel se cansó de ser atosigado, se cansó de ser asediado y él quería descansar, dijo el popular crítico en el canal de YouTube. Además, López Gavito mencionó otro posible motivo que podría haber llevado a Juan Gabriel a fingir su muerte, sus deudas millonarias. De acuerdo con el crítico, el estado de salud del cantante y su elevada deuda financiera habrían sido factores determinantes de su decisión de desaparecer. Él estaba muy mal de salud y debía mucho dinero. Cuando debes tanta lana, mejor te desapareces, expresó. En apoyo a su teoría, Gavito también señaló que, a pesar de la información oficial, sigue dudando de la autenticidad de la versión sobre la muerte del cantante. Sus comentarios han generado controversia entre los seguidores de Juan Gabriel y en redes, en donde los internautas no dudan que la de López Gavito es una voz autorizada para hablar de este y otros temas del espectáculo nacional. Juan Gabriel, cuyo nombre real era Alberto Aguilera Baladez, dejó un impresionante legado de la música mexicana a lo largo de su carrera. Sus restos fueron llevados al Palacio Bellas Artes, donde más de 700 mil personas le rindieron homenaje, y una audiencia televisada de 11.8 millones siguió de cerca los eventos funerarios, considerados de los de mayor asistencia en la historia del país. Posteriormente, sus cenizas fueron depositadas en su residencia en Ciudad Juárez, Chihuahua. López Gavito ganó reconocimiento masivo al formar parte del jurado del programa de televisión La Academia, donde se destacó por su estilo franco y su enfoque riguroso en la evaluación de los concursantes. Su participación en el programa le valió apodos como El Juez de Hierro. Esto debido a su carácter estricto, pero justo. Además de su trabajo en televisión, López Gavito ha sido conferencista y ha colaborado con diversas publicaciones, aportando su perspectiva en temas relacionados con la industria musical y el entretenimiento. Su contribución ha tocado tanto a artistas emergentes como a consagrados, ayudando a modelar el panorama musical en México y América Latina. Cuéntanos tú en los comentarios si estás de acuerdo con esta teoría con López Gavito. Y no te olvides de darle like y compartir a este video para más publicaciones como esta y seguirnos en todas las redes sociales como arroba globo gdm.